¡Hey gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal de la Fauna y Flores de Juanmi. Hay mucha gente que me está dejando comentarios en el vídeo del tronco de Brasil que se le ponen las hojas amarillas y secas. Así que voy a ir preparado de este especial con 5 puntos por los que a tu palo de Brasil se le están secando y muriendo las hojas. Así que vamos a empezar. Punto número 1. La luz. El emplazamiento óptimo para tu tronco de Brasil es uno en el que recibas unas pocas horas de luz solar tamizada por una cortina u otras plantas. Estas horas de luz hay que procurar que no sean las centrales del día sino las de la primera hora de la mañana o las últimas del día. Esta luz permitirá a la planta generar el característico dibujo de sus hojas. Si tu palo de Brasil genera hojas sin las bandas características de un verde más claro es que le está faltando luz. El punto número 2. Trata sobre el riego. Muy importante. Estás regando bien tu tronco de Brasil. ¿Tienes un buen drenaje en la maceta? Para saber cuándo debes regar tu tronco de Brasil toca y remueve un poco la capa superficial del sustrato. El que estáis viendo ahora mismo está excesivamente seco y me toca regarlo. Intentaremos mantener nuestra drácena con el sustrato húmedo y fresco siempre. Muy importante que la planta disponga al fondo de la maceta de un buen drenaje para expulsar el exceso de humedad que tenga. Una capa de unos 5 centímetros de arlita o grava volcánica será suficiente para garantizar un drenaje óptimo. El punto número 3 sobre todo muy importante en lugares muy secos y calurosos. Se trata de la humedad ambiental. Cuando hablamos de humedad ambiental nos referimos a la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. En climas muy secos y calurosos las hojas del tronco de Brasil pueden deshidratarse secándose por las puntas y los filos. Para combatir esta sequedad podemos pulverizar con agua las hojas de nuestra drácena una vez al día o cada dos días. Otro truco es colocarle un plato con una pequeña capa de arlita o grava volcánica. Este plato lo mantendremos siempre con agua y su evaporación constante generará una fresca y húmeda atmósfera en torno a nuestra drácena. Seguimos avanzando con el punto número 4. Si has descartado los 3 puntos anteriores puede que no estés abonando correctamente tu tronco de Brasil. Si aparece en zona amarilla en tu drácena o las hojas se vuelven amarillas y lacias es que tu planta está sufriendo un déficit de nutrientes como el potasio, fosfato, nitrógeno o hierro. Recuerda abonarlo cada 15 días con el agua de riego en primavera y verano con abonos líquidos. O puedes colocar estos sticks de abono dos veces al año, uno al inicio de la primavera y otra al principio del verano. Con unos 3 sticks por cada tronco que colocaremos a unos 6 u 8 centímetros de su base sus necesidades de micro y macroelementos estarán más que cubiertas. Te dejo en la descripción un enlace por si quieres adquirir este tipo de abono que para mi gusto es muy cómodo y completo. Y por último, pero no más no importante, el sustrato. Puede que ya esté agotado o que no sea el adecuado para tu tronco de Brasil. A las drácenas le encantan los solos ricos en nitrógeno, materia orgánica y ligeramente ácido. Conseguiremos estas características con la siguiente mezcla de sustratos. 50% de sustrato universal, 25% de turba rubia y 25% de humo de lombriz. Si el agua con la que riegas tu tronco de Brasil es muy dura, es decir, contiene mucha cal y sales disueltas, se generará con el tiempo una capa blanquecina en el sustrato. Y si tienes un plato debajo de la planta, como en mi caso, observarás que también se forma esta película de cal. Para evitar esta acumulación de cal que sube el pH de la tierra, puedes regarla con agua osmotizada o con agua de lluvia, o renovar el sustrato periódicamente. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que se hayan resuelto un montón de dudas sobre esta planta. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle like. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!